Nuestro propósito central es llegar a las diferentes zonas donde la compañía opera con proyectos que le apuntan a la calidad de la educación. Trabajamos primero como una apuesta por la infraestructura, reconociendo que la infraestructura genera unas condiciones para la calidad de la educación que son muy importantes. El mejoramiento de las baterías sanitarias, de las redes eléctricas, que sea un lugar seguro, un lugar bonito en el que ellos quieran ir cada día. Estar en escuelas, por ejemplo, donde los niños puedan tener unos baños adecuados, una buena iluminación, un acceso al agua, donde las paredes sean iluminadas, etc., genera que los niños quieran estudiar de una mejor manera. No es solamente Celsia, es la comunidad, los niños, los profesores. Eso es el programa de enseñanza, trabajar en equipo. Trabajando en equipo salen las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!